Me gusta mi reggae. Librería Charon y creaciones estilo, lazos y más. Te invita a visitarles ofreciéndoles útiles escolares, materiales de costura, fotocopias, levantado de texto e impresión de fotografía. También elaboramos lazos, diademas y sintíos para toda ocasión. Estamos ubicados esquina sur de restaurante El Burrioncito, media cuadra abajo.